Las secciones son muy fáciles, veníte si querés de este lado, Ray con la cámara. Primer solapa, posiciones sexuales, ¿ok? Se pueden inventar, todo es inventado. P*** tengo un libro de... no me leí, el Kama Sutra. Nah, nah, se puede inventar, obviamente, todo lo que inventes, claro, arriba o abajo puede ser, no sé, el salto del koala, el misionero. Si vos inventás algo, que lo podés inventar, lo tenés que explicar. Y la explicación, el fundamento, tiene que ser correcto. Sí, tiene que ser creíble. Claro, claro, creíble, creíble. Después tenemos, nombre de película porno, que ahí me dijeron que vas a andar muy bien, ¿eh? Ahí, y tuve, con Martín Coscu jugábamos ahí online y teníamos esta. Bueno, bueno, ahí algo... Ahí lo tenés que fundamentar siempre. Sí, obvio, yo invento bastante bien acá, ¿eh? Famoso o famosa con quien tendría sexo. Ok. Bien. Nombre artístico porno. Bueno, sería, no sé, un ejemplo, como es el que me quité antes, Nico Monroe, que estaba bueno. Benito Cámela, sería un ejemplo, ¿no? Es bastante... Toro, toro, cornuda, algo así, le puedo meter. Toro sentada. Pero toro es un nombre. Boludeces, boludeces. Toro es... Pero pará, ¿qué te querés inventar un nombre? Y, ponele, yo el otro día puse... Benito Cámela es muy, muy, un poco original. Yo el otro día puse Martín Lastrángula. De las trángulas. Sí, sí. Pero de las trángulas. Eso voy a estar muy complicado. Bueno, bueno. Jugate. Vos podés poner cualquier cosa. Después lo debatimos. Ok. Si se puede o no. Y el último forma es decirle al pene. Quizás yo tengo mil. Yo no, yo estoy... Me parece que voy a estar bien en famoso con quien tendría sexo. Nombre película porno, nosotros hay que... No, dale, dale. La letra la vas a decir vos. Venezuela, te pido, por favor, que cambien la letra. Por el otro día me puteaban acá en el chat porque, claro, porque repetía. Pero repito porque de un día para el otro me tienen que cambiar las letras. Ego, vos no vale leer el chat. No, no, no. Yo no lo leo porque no llego. Así que no hay chat. No, pero ni bien dice las letras, ya bajamos la cabeza y estamos focus acá. No, yo estoy muy lento. Sí, sí, estamos focus acá. Pará, pará, ¿eh? Escuchame. Vamos a hacer cinco letras. Cinco letras son, ¿eh? Bueno, después hacemos los puntos. Todos contamos y ponemos el fichero allá. Estás te pillo porque yo soy un tipo muy competitivo y no me gusta que me caguen, ¿eh? No me gusta perder a nada. No quiero que estés por ahí, yo por acá y ya me termine. Letra, pará, pará. Venezuela, gritala porque si no te escuchan, arrancamos, ¿eh? Primera letra de Tutti Frutti con Luquen acá en vivo. Arrancamos, te escucho, Venezuela. La letra I. ¿I? I, no. No, no, no. Pará, pará, no se puede, boludo. Y vámonos a la mierda. ¿Cómo I? La tengo que cambiar. No, no, vení, vení, Venezuela, vení, vení. Vení, vení acá, vení acá en medio. No, 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 no. Aparte fue automático, lo vos dijimos, no, no hay chance. Pero la tengo que cambiar. ¿Vos antes de que arrancamos el programa ya habías pensado esta letra? No, se me vino ahorita. Ah, ahora se te vino. Menos mal, porque si lo habías pensado antes, sí era un problema. Sí, ya tenía el nombre yo ese. ¿Era un problema o no? Bueno, ahora vas a hacer una letra que sea normal, como para que podamos jugar nosotros al jueguito. Quédate acá si querés con nosotros, si te escuchamos bien. Y si decís otra letra, así como, por ejemplo, el H, ¿eh? No, 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 la O nos mataste el otro día, boluda. No, no, la O nos mataste. Oscar Ruggeri puso, me acuerdo, el otro. No, no, bueno, dale, vamos, Venezuela, letra. T. ¿Qué? No, no sé. No, 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 me perdí, ¿eh? Pará, este loco va a los pedos. No, no, no tengo nada. Ok. No, me estás matando, me estás matando. ¿Viste cuando ponés la letra? Mata para mí, mata para todos. No, pará, pará. No, este loco está. Pero sos de cartón, chavo. Estoy pensando, hijo de puta. ¿Una vez vos lo pusiste? Sí, estaba pensando en nombre. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení un segundo, por favor, vení. No, lo más gracioso es que puso, mirá, la T. Acá puse el palito, acá la T. Es que iba a escribir, pero bueno. Nah, nah, pero a este loco, ¿ustedes lo vieron? Así va. Va a ir más despacio, va a ir más despacio porque la verdad que es muy le... Quiero ver lo que pusiste. Sáquenle la cuberacha, pero estás loco, boludo. Se me ocurre porque invento. Bueno, posición sexual, ¿qué pusiste? Nada. Ponete una cruz, entonces. Yo puse tirado abajo. ¿Está bien? Ah, pero qué hijo. ¿Tirado abajo? Sí, cuando diga la agua se pone abajo. ¿Qué sí? Claro, posición sexual, ¿está bien o no? Es que es tarpillo. ¿Nombre de película porno? Taladro Anal 3. Estuvo bien. No hace falta explicarlo, ¿no? Nah, no hace falta explicarlo. Yo puse tijeras hacen ellas. Bueno, bueno, está bien. Es como la traducción en inglés de alguna película mala. Boludo, está perfecto lo que puse. Bien cavernícola. Pará, acá 20, gocero. Acá 10 porque los dos viven. 10. Está perfecto, pará. Está perfecto el nombre de película porno. Tijeras hacen ellas. Está perfecto. Famoso que tendría sexo. No puse. Te digo que iba a poner una Yankee, pero ¿vale eso? Vale, hombre. Te digo que iba a poner Teresa Palmer, ponele. Bueno, sí, obvio, valdría. ¿El señor la conocés? No pasa nada. Si vos la conocés, el chaval la conoce, vale. ¿Quién pusiste? Yo puse Tamara Gala. Ah, está bien. Voy a poner 20. Te pinté la cara, parece, en esta primera letra. Sí, sí, arrancate muy bien. ¿Nombre artístico porno no pusiste nada? ¿Quién es lo que pusiste? Yo puse Tomás Lechona. ¡No! Yo he dado por poner Tomás yo, pero estaba pensando qué. No, qué bien. Estuve bárbaro. Muy bien. Estuve muy bien. Y forma de decir al pene, yo puse Tortuga. Y le tendría que haber puesto Taladro. Y sí, mínimo. Pasa que ahí ya no había llegado. 20, 40, 60, 70 y 20, 90. Uy, qué bien arranjé. Mira, las están revisando. ¿Qué están revisando? Esta. ¿Qué? Tortuga. Y Tortuga es medio raro. La Tortuga. Está perfecto, boludo. Suena femenino. Suena femenino. Estás loco, vos. Descontame esos. ¿El lugar? No, no, no. ¿Qué, boludo? ¿Cómo no vale, Tortuga? No, no vale, no vale. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no te... La cuncha de tu hermano. No te hablo más, eh. Estoy enojado, eh. Está bien, listo. La chana vale. Está bien, 70 puntos. Está bien, dame. Dale, igual me hiciste mierda. ¡Tortuga lo va a valer! Me hiciste mierda. No sabés cómo está el caparazón de la Tortuga. Sí, está perfecto. Bueno, no te voy a sacar. 70, 70. Está bien, 70. 70 y acabamos con una X. Excelente. 70 y vos 10. 10. No, no, no. Ya lo tengo. Como Tortuga porque vivís con la cabeza adentro, ¿no? Pero cuando saca la cabeza... No, me mataba. Che, pará. ¿Vamos con otra letra? Vamos. ¿Te puedo pedir por favor que te despiertes un poquito? Un poquito mal. No, escribo muy lento yo. Pero... ¿Qué te dije yo que era? La letra pone la re mal. Mirá lo mal que escribo yo. No, pero es que te dije yo que era en clase. Que cuando decían basta yo estaba por la fruta. Sí, sí. Está un poquito más lento. Bueno, mirá un poquito más despacio. Total, es un jueguito. Es gracioso. Bueno, es verdad, es verdad. Es un jueguito. Es verdad, es un jueguito. ¿Estás lista vos? ¿Letra? L. 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 L es el primero. Eh... Eh... No sé. No tengo idea. No tengo idea, bro. Vamos a ver eso. ¡Vamos! ¡No le das el chat! ¡No le das el chat! ¡No tengo una! ¡Mirá esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, boludo! ¡Eh, boludo! Lo que tardé, chabón, y no terminaste, no pudo creer, Luke, en lo lento que vas. Y si vos no terminaste, menos yo, olvídate. ¿Qué tramposo qué, boludo? Si menos terminaste, menos yo. Bueno, para arranquemos. Yo no llego ni a ver. Esta es la única que tengo dudas, pero bueno. Mirando el chat. Sí, sí. ¿Posición sexual? No, me matás. No, no. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? No estoy mirando el chat para eso. Estoy mirando para otra cosa. No, 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 no. ¿Estás mirando el chat? Están locos ustedes, boludo. Yo no tengo mucha imaginación. Basta. No estoy mirando el chat. Aparte lo miró primero él. Yo miré, yo miré, pero no me dijeron nada. Estaba así. Me tiraron una, estos gatos. Dale, Luke. Salí. ¿Qué? ¿Qué haces? No, no, sacalo. Yo soy malísimo. Yo lo leo. No, bueno. Lo voy a tener que hacer yo. Estos pibes, boludo, que vienen a tocarte acá en tu programa. Por favor, Kevo. Ay, boludo. Producción, por favor, eh. No me manden más a Kevo a hacer estas cosas. Por favor. Producción. ¡Mamá! Cortaron toda la luz, mamá. Bueno, pará. Posición sexual, ¿qué pusiste? Lagartija. ¿Eran así las lagartijas? ¿Eran esas? ¿Y la explicación? ¿Eh? ¿Cómo me lo explicás? ¿Cuáles eran las lagartijas? Estas, sí. Ah, yo pensé que eran estas. Las sentadillas. ¿Esta? Y bueno, papi, la ponés acá abajo. ¿Te tengo que hacer la pose? No. ¿Sí? La ponés acá abajo, culito arriba. Y la lagartija. Está bien. Una arriba, la otra en serio. Y entra, sale. Sí. Sí. Entra, sale. Está bien, ahí tenés la aplicación. Bueno. Lateral. ¿Qué le dirás? ¿Un lateral? Yo puse lateral. ¿La hacés así? ¿O lateralmente? ¿De lateral? De lateral. De costado. Está mal la mía, ¿no? Cucharita. No sé. ¿Está mal? Lagartija rara, eh. Pero la expliqué bien, igual, eh. Está bien, está bien. La mía no. Lateral. Yo sabía que... Yo sabía que... Lo haces muy malo, no te preocupes. 20, yo cero. No te preocupes. No te preocupes. Nombre de película porno. ¿Qué pusiste? Yo puse Limpiando Anos. Muy bien. Yo puse Locas por atrás. Muy bien, muy bien los dos. Los dos pensamos en Anos, muy bien. Con una famosa no tendría sexo. Lisa Ann. Muy bien. Actriz porno. Muy bien. Sí. Conocida. Yo puse Lourdes Sánchez. Muy bien. Si el chato Prado está viendo... No, en realidad no... No. Pero bueno, se me ocurrió. Eh... Nombre artístico porno. Ahí no puse. Lorena Takalenchu. Puse yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Lorena... Pará, pará. Qué nada, pará. Pará. Lorena Takalenchu. ¿Entendés? Es buenísimo. No. Yo la acepto. Yo la acepto. ¿Eh? Yo la acepto. 20. Acá que me puse 10. Y acá la dudo también porque es medio parecida. ¿Qué le pusiste vos? Lorito. Está bien, Lorito vale. Yo puse Lombriz. Forma de decirle al pene. Está bien. Lombriz, Lorito, las dos están bien. Muy bien, muy bien. Bueno, no estuve tan mal. Acá tuviste lento y me diste una vida. 30, 40, 50. Y 70, 120. 50. Yo voy 120. Y vos tenías 10 de antes. Yo voy 60. Y 50, 60. Bueno, por la mitad vas, Luquen, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué hora tenés vos? ¿Por qué te lo tengo mal? 5 y 16. Está bien, no, no. Yo porque Luquen se tiene que ir y no lo quiero... No lo quiero cagar. Sí, igual... 6 menos 10 me tengo que ir. Igual trae. ¿6 menos 10? A las 6. A las 6. Encima hay que jugar al ping pong todavía. Ahí sabés cómo le voy a... Bueno, ¿vamos con otra letra? Entonces... Escucha, Luquen cuando llegó me dijo Yo te juego al ping pong, no tengo problema. Ahora, el peluchini a mí no, ¿eh? Creo que vos estuviste viendo el partido con Concho. Vi un par de clips ahí, sí. El tuki, tuki, mirando para el otro lado. ¿No te gustó eso, no? Y está bueno, o sea, yo lo hago. Pero... A mí nada. No. Ah, vos no. No. No, con los bíceps que tiene este pibe, te digo, me parece que no se lo voy a hacer. No, estaría bueno. Se llega a enojar con el bíceps que tiene y te mata, ¿eh, Luquen? Digo, ¿no rompiste ningún mouse todavía? Sí. ¿Sos bruto con los Razer? ¿Sos bruto con los Razer? No, no, no. Yo soy bruto, muy bruto. Soy bruto con la mesa. Ah, ¿sí? Sí, sí, pasa que si le doy otra cosa, sale guita. Claro. La otra es bien dura, me rompo la mano y... Claro. Bueno, pará. ¿Tenés ya? ¿Estás lista? ¿Estás listo vos? Estoy listo. ¿Vas a necesitar de nuevo del chat y de mi productora? A una sola, capaz. Porque te ayudó también. Estoy muy lento, una sola. Metele un poquito de río. Dale, dale, dale. Mandale aceite de W40. Dale, dale. Vamos, letra. P. 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 No. No. Eh... ¡Dios mío! El nombre es excelente. No, yo no tengo nombre. Pero voy a poner este. Y este pongo un nombre. Tranqui. P. No, bueno, ya está. Dale, ya está. No, no, estoy ganando. Estoy ganando. Estoy pensando un famoso, pero me va a bajar. ¿Ya está? Sí, ya está. Con P tenés Paula Chávez, Paula Morales, eh... Paula Krum, eh... Bueno, con Pablita. Eh... Patricia... Eh... ¿Qué? ¿Cómo es? Patricia Sara. Tenés a la Pradón. Eh... Tenés Pamela Anderson, tenés Pamela David, tenés... Yo, 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 yo. ¿Listo? Pampita, claro. Pampita, ahí está. Terminamos. ¿Estás pensando en eso? Patricia. Patricia Sosa. Pablo Lescano. Pará. Eh... Posición sexual. Parado. De parado. Paraditos, puse yo, claro. Paraditos, lo mismo. 10, 5 puntos. O 10. 10, 10, 10. Paraditos, parado, está bien. Paraditos sería yo. Este no sé, lo veo... Una pareja enana. No me gustó mucho esta letra. Eh... ¿Nombre de película porno? Porno en la playa puse. Porno en la playa, está muy bien. Yo puse pulgar adentro. ¿Eh? ¿Está bien? No. Bueno. Yo puse eso. Paola Chávez. Cada uno o no suyo, eh. Bueno. Vamos con quien tendría sexo. Lo robé a vos. Paola Chávez puse. Paola Chávez yo puse Paola Crum. ¿Quién es? Una actriz. No, no la conozco. Gran actriz. Bueno. Eh... Media MILF, podemos decir Paola Crum ya. ¿No? Ya es grande. Tiene hijo. Tiene hijo, ¿no? Tiene hijo, ¿no? Y tiene hijo. Sí, tiene. 10, excelente. En este soy muy malo, nombre artístico. Este es tu fuerte, me parece. ¿Qué pusiste? Yo puse Paolo Bergamota. Está muy bien. Pero Bergamota con B larga, eso es un bruto, hijo de puta. ¿Es que con B larga? Bergamota lo hice, puto, con B larga. Pero con la fruta, digo. Yo puse... Escuchen esto. Por la verdura. Ah, por la verdura decís. El tema es que yo... Acá no me gusta porque yo puse un apellido que podría ponerlo con qué letra. Puse un nombre y un apellido que ahí era. Bueno, no importa. Estaría bueno que se... Se junten el nombre. Y yo acá puse... Patricio Orgía. Pero pará. El apellido es... Ergía. Ergía. Patir... Patricio... Ergía. Patricio Orgía, te dicen en el... Sí, sí. En el colegio. Yo creo que lo que estaba buscando yo. Yo te la re acepto esa. La bancasa, ¿no? Sí, la bancó. Suena medio mal, pero la bancó. Patricio Orgía. Y acá puse la típica. ¿Qué pusiste? Pija. Pija. Yo puse pitufo. Muy bien. El pitufo. Hoy el pitufo se levantó... Así. Bueno, entonces son 10, 10, 10, 50 y 120, 170. Y con esto pasamos a la última. ¿110? 110. Mirá que chiquitito todo lo de él y mirá yo lo bruto que soy con el cosotame. A ver, por favor. Y estás medio sacado. Sí, 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 sacado. Voy a borrar porque si yo no me entro, boludo. ¿Vos podrías jugar cuatro letras más? Te digo. Yo podría jugar... No, chico en esto. Tengo acá mi espacio. ¿Entonces tienes espacio por acá? Profeccionista, Tuki. Bueno, para última letra de Tutti Frutti pasamos al ping-pong, ¿eh? Con Lucan. Ay, boludo. Acá el ping-pong. No sé, la verdad tengo una duda. No, yo soy muy tosco. Dale, dale. Debes jugar, debes jugar. Si no, me diría no, no juego. No juego, me diría de una. Iría al counter. Pero no, no, no. Quieres jugar. Así que debes jugar. ¿Letra la tenés pensada ya? Bueno. Me voy a mirar en esta, ¿eh? Voy a tratar de romperla con esta. Dale. Dale, mi amor, te escuchamos. Mata. ¿Qué? No. No, no, pará, no. No, me está matando. Aparte de con K me mata porque no sé cuál... Hay muchas palabras que no sé si va con K o con C. Me está matando. Me pasa eso a mí. Yo no te puedo hacer una con P. Me tengo que mandar acá. Jota. Jota. ¿Cuál era otra? Jota. Jota. Eh... Ah, el te lo voy a dejar acá. ¿Cómo se llama esto? Ahí está. Eh... Bueno. Ah, entonces ya... Aquí voy a tirar cá. Ah, ahora sí. Ah, mira. Ah. 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 Ah, ah. 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 No, no tengo idea Esto es muy bueno Esto es muy bueno, estoy leyendo el chat y nada Final, final, final del Tutti Frutti Obviamente ganó de Gregorio Pero vamos a pasar a ver Estas preguntas Y porque yo invento Yo estoy muy hundido con eso Posición sexual, ¿qué pusiste? J J Yo puse junto al sillón Junto al sillón Está robando Yo para poner eso no puse nada Junto a la maca De acá a la vuelta Con a mí no va No va porque si no me haces quedar más a mí que no puse nada Junto al sillón Se iba a poner jadeando Junto al sillón No, junto a la hoguera Nombre de película porna Jorge el Plomera Jorge el Plomero Jorge el Plomero ¿Viste el que baila a regla? Sí, nunca Nada, dame diga Es típica Jorge el Plomero Que va a regla Llega a la mina Pero en eso le dije Sí, es típica ¿Vos estuviste saliendo con un Plomero? Es la típica O Jorge el Pixero O sea, la chamullé con el nombre Sí, sí Porque es el Pixero, el Plomero Nombre de película porno Yo puse jarabe de semen Muy bien Fuerte Es fuerte Jorge el Médito Hace bien a la tos Jorge el Médito Dice después abajo Esta me la cancelaron, hijos de puta Todavía en la mía, ¿no? Famoso con quien tendría sexo No sé si está bien el que puse Gillian Jansson puse Gillian Jansson Es una actriz porno Pero no sé si es así el nombre Sí, entendí que me siguen Todas actrices porno Gillian, algo así Todas actrices porno ¿Cómo conocés actrices porno? Yo de ahí te mato Ahí sí te destruyo Ahí sí te destruyo Yo famoso con quien tendría sexo Puse J-T-A-B ¿Eh? Por si lo está mirando Si después lo pueden clipear Para que le llegue ¿Eh? Cuando vuelvas de España Ahí va Ya cumplí la fantasía, ¿eh? Ya te volteé en la final de WSG en el 2012 Después jugamos juntos un par de torneos y los ganamos Fílmenme si es así el nombre A la noche tengo un trámite Necesito ese nombre Excelente Nombre artístico porno ¿Qué pusiste? Ahí no puse nada Joaquín Venoso Bueno, está bien Está bien Está bien Está bien Mucha idea tengo, ¿eh? Mucha imaginación 20 sería acá ¿Y nombre de Sinal Pene? ¿Cómo pusiste? No puse ¿No pusiste nada? No, ya me nublé ahí Yo puse juguete Juguetito, sí Juguete Está bien el juguete, ¿no? Muy bien Excelente Y con esto concluimos el Tutti Frutti del día de la fequia 20, 20, 40, 50, 60 Y 170 2, 30 Bueno, fue un baile 130 Te debo 100 Sí Yo juego con 230 HZ Y vos con 130 HZ Excelente Bueno, ¿te gustó el Tutti Frutti? Está bueno, está bueno Está bueno